dímelo corillito saludos para todos ustedes bueno esta vez les comparto un poquito de lo que sería imágenes del capítulo 104 de el desafío 20 años y también se les va a compartir pensamientos de fanáticos que por supuesto vi en este grupo que me llamaron muchísimo la atención desafíos de sentencia y servicios dos hombres dos mujeres de cada equipo a este box amarillo cuál será la noticia que andrea y por supuesto mostrará en donde dice que es la última en enterarse que le pasará a luisa en la caída de la soga porque estarán discutiendo los equipos pibe qué equipo será el ganador desafío 20 años esta noche a las 8 pm en su recta final ahora vamos a leer un poquito los comentarios de los fanáticos que publicaron dicha publicación que no lo estoy diciendo yo para que pues no me estén criticando usuarios por aquí dijeron veo que pierde el equipo pibe si creo ya se vio donde pierde el equipo pibe el pibe pierde por culpa de jerry eso es lo que entiendo y amo este grupo tanta tanto suspenso para salir con nada quieren coger rating como sea así como perdió tino por culpa de luisa les hizo perder todo el esfuerzo que hicieron en la pista como el esfuerzo que hizo darlin dice la manzana mala del tino luisa y la manzana mala del pibe jerry como que se acabó la gasolina como que pierde pibe sí que pesar pierde pibe pero bueno ya es hora de que le den la oportunidad de ganar al otro equipo si parece que pierde pibe porque los veo como aburrido a los competidores que opinan mi gente nos vemos en otro vídeo y suscríbete